Giorgio, estamos en el encuentro internacional del sindicalismo alternativo en Barcelona. Eres representante de la CNT francesa. ¿Cómo define la CNT francesa? No soy el representante, soy uno de los representantes. Pero voy a hablar en francés porque mi castellano es muy bueno. Bueno, la CNT francesa, es una anciana organización que fue creada en 1946 y que ha habido de haus y de bas. Antes, era la CGT, el sindicalismo revolucionario, y que después de la guerra, en hommage a la CNT espagnole, se llamó la CNT espagnole. Pero nuestra origina, era la CGT, el sindicalismo revolucionario, francesa. Y así, nosotros hemos habido de haus y de bas. Hay muchos adhérentes en 1946, por un montón de razones que se han retomado. La CNT se han reconstruido en 1993. Y ahora, estamos en el encuentro en algunos sectores. No, 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 no. Y, por supuesto, no, no, no. Y, por supuesto, que los otros camarades me excusen, si no, no. ¿Cuántos afiliados? Estamos alrededor de 3.000. ¿La situación del derecho laboral en Francia? La situación es de pire en pire. La situación es de pire en 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 pire. ¿Y la situación adiópente de laswandt familiasтак? La CNT frances 숙 *** no opíyente sobre la Unión Europea. Además, está grabando las políticas que nos subimos en Francia son políticas que son un poco las mismas que en el entorno de Europa, entonces hay una concertación, por ejemplo, a nivel europeo, y que se ve también a nivel de la OIT, etc., sobre la remisión en causa de los derechos de la gría. Pero, efectivamente, nosotros subimos de políticas que son decididas por los burocráticos. Néanmoins, sobre la Unión Europea en tant que tal, la S&T no se posiciona nunca. Por lo que nos posicionamos contra los derechos de la Unión Europea, sobre las atteintes de los derechos del trabajo.